Hola, bienvenido a este canal de cocina. Hoy quiero preparar una tarta, pero de hojaldre, nata y fresones. Como viene el día de San Valentín, pues mis nietos me han dicho Abuela, ¿preparamos una tarta para mis padres para regalárselas a nosotros? Bueno, dicho y hecho, pues voy a deciros los ingredientes y nos vamos a poner a hacerla. Bueno, pues voy a deciros los ingredientes. Dos masas de hojaldre, un huevo para pintar, 450 gramos de mascarpone. 100 gramos de azúcar, 250 de nata y luego azúcar, aparte azúcar, para echar por lo alto a lo que es el hojaldre. Bueno, y como no, necesitamos fresones. Bueno, pues el horno tenemos que precalentarlo a 180 gramos. Vamos a ponernos a preparar este bizcocho. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es sacar la masa de hojaldre y la voy a poner en la bandeja del horno. Bueno, la base de hojaldre es redonda. Si la compráis y es cuadrada, pues le ponéis un molde, lo recortáis con el cuchillo, lo ponéis redondo. Y yo ahora con un tazón lo voy a poner en medio y voy a cortarle lo que es alrededor con un cuchillo. Voy a recortar para que quede el centro como si fuera un rosco. Y ya está listo. Ahora voy a coger y voy a pintar con el huevo, con un huevo que teníamos para pintar lo que es el hojaldre. Lo pintamos bien por todos lados. Y luego le voy a poner azúcar, por lo alto. Es muy sencillito este pastel de hacer. Bueno, como he dicho, ahora le voy a poner el azúcar que antes he dicho, los 100 gramos es para el queso mascarpone y la nata. Y aparte he cogido más azúcar para añadirle al hojaldre. Y ahora lo meto en el horno a 180 gramos, ya precalentado, aproximadamente 10 minutos encendido arriba y abajo. Pero hay que ir vigilando porque todos los hornos no son iguales. Bueno, pues ya he sacado lo que es la primera base. No sé si veis bien el rosco que ha quedado. Y ahora lo voy a dejar enfriar. Y voy a preparar la segunda base igual que he hecho esta. Bueno, pues saco la masa del paquete, extiendo, pongo el tazón como antes, aprieto un poquito y con la punta del cuchillo volvemos a cortar lo que es la masa. Y veis como sale. Bueno, pues ahora a continuación voy a pintarlo y a echarle el azúcar como el anterior. Bueno, pues ya lo he pintado, le he puesto su azúcar por lo alto y ahora voy a ponerlo en la bandeja y a borrer, a meter el segundo en el horno. Bueno, pues ya tengo el segundo que he sacado. Ahora, reservamos. Y en una batidora o robot ponemos lo que es el queso mascarpone. Los 450 gramos de queso mascarpone. Ahora lo voy a poner para que se vaya batiendo. Y luego ya cuando esté un poquito mascarpone, le añadimos lo que es el azúcar. Bueno, antes de que ponga el robot en funcionamiento, porque luego corto, porque hace mucho ruido y entonces ustedes se sienten mucho y lo corto. Le voy a poner luego después, eso ya os lo voy diciendo, una cucharadita de aroma de vainilla. Pero, si no queréis, pues no hace falta con el queso mascarpone y la nata, queda buenísimo. Y también necesitamos la manga pastelera y una boquilla. No sé si lo comprobáis bien, una boquilla, para ponerlo lo que es en la manga y luego rellenar el hojaldre. Bueno, pues voy a ponerme con el queso a batirlo. Bueno, ya que tengo batido lo que es el queso mascarpone, voy a añadirle el azúcar. Y lo tengo un par de minutos batiendo con el azúcar. Bueno, ya que tengo montado lo que es el queso mascarpone, le voy a añadir, y el azúcar, le voy a añadir lo que son los 450 mililitros de nata, poco a poco, para montarla con el queso. Bueno, pues ya tengo montado lo que es la nata con el queso, y veis, queda genial. Y que ahora hay que decorar lo que es el hojaldre. Yo he puesto un vaso y he metido lo que es la manga pastelera, y ahora voy a rellenar. Bueno, pues ya que tengo la manga llena, voy a empezar a poner montoncitos. Para ir rellenando lo que es el bizcocho. Uy, el bizcocho, perdón. El hojaldre. Y con la limpieza. Luego continuando. ¡Gracias! Bueno, pues ya que hemos puesto la crema, le vamos a poner la segunda base, la ponemos encima y voy a seguir rellenando. Pues ya tengo lo que es el bizcocho, el rosco lo tengo ya relleno y ahora con los fresones lo he lavado, lo he secado muy bien y voy a adornarlo. Le dejo lo que es la florecita también y lo ponemos para adornar. Y es muy fácil de hacer esta tarta y como he dicho está buenísima. Bueno, pues como veis ya tengo terminado lo que es esta tarta. ¿Qué os parece? Ha quedado de rechupete. Bueno, pues esperemos que se lleven una sorpresa mi hija y mi yerno. Que con tanto cariño querían que le hiciéramos una tarta a sus padres para el día de los enamorados. Bueno, pero como yo siempre digo, no hace falta ser el día de San Valentín. Todos los días debe de ser San Valentín. El respeto y el amor que nunca falte. Si no hay respeto, no hay amor, ni hay nada. Bueno, pues vamos a terminar este vídeo. Bueno, pues ya tengo terminada esta deliciosa tarta. Y espero que os haya gustado. Poned me gusta cuando lo veáis. Suscribirse si no estáis suscritos. Le dais a la campanita para que os avise. Y espero que os guste. Es muy fácil de hacer. Muy rápida y está buenísima. Bueno, pues... Feliz día. Pero no para hoy solo. Para todos los días. Feliz día. Que tengáis mucha salud. Mucha suerte. Un beso muy grande. Para todos. Y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta otro día.